Bueno, doña Esther, ya estamos aquí, a ver qué dice Dios, ¿verdad? Y ellos. A ver, ¿qué dice Esther? Ya estamos ahorita en espera, ya nos pasaron aquí al cuartito. Sí, hay más gente de afuera, ¿verdad? Sí, sí, ya estamos en... Ya, doña Esther, hasta acá ya hizo los resultados, los exámenes de la vez pasada que los habíamos dejado y los fuimos a traer. Ya, son vegetarios, el que va a salir, lo que va a estar yendo, lo que va a estar yendo, todo. Pero bueno, hasta de acercar y un joven amante, yo, no me siento. ¿A qué le voy a decir? Arquimón, leemos a Dios. ¿Qué es la prima y el pasillo de ese perfección? Sí. Dios primero, todo va a estar bien, hay que pensar en que todo va a estar bien, ¿verdad? Hay que estar uno tranquilo. Entonces, a ver, ¿qué nos... Sí, pues es más Sí, como ahorita puede que se quede ya un rato y póngale que dice que se queda ahorita y la operamos más tarde. Algo así va a ser. Ajá, en lo que está allá por acá. Sí, es buena idea. Ay, doña Esther, se va a hacer realidad. La operación primero, Dios, ¿verdad? Que ya se lo, se le va a operar. Sí, mire. Hay que seguir las personas que la quieran seguir apoyando a donde esté, pues se les va a agradecer. Ya que sí contamos con los fondos para la operación, pero ahí sí que se deja la batería para todo, el medicamento, las citas que el primero Dios haga. Sí, hay que ir todavía. Sí, a esas personas de buen corazón que han estado apoyando. Ay, sí, sí, estoy muy agradecido a todos. Ellos sí que vivieron un caso y que no resistieron nada, muy rápido, se vieron a abandonar. Y aquí estoy. Muy agradecido a ellos. Muy agradecido a Dios. Sí, muy agradecido a Dios. Sí, es que nadie se lo puede, o sea, ya viéndolo así a simple vista, cualquiera se equivocaría. Sí, eso es lo único que ella ha pensado en la bendición, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, bueno, entonces nosotros seguimos esperando ya, no tarda mucho en que entre el doc, ¿verdad? Sí. No ha comido nada de esa hora para acá. Ok, bueno, eso es lo importante que ella tiene su ayuno, ¿verdad? Y tiene que tener un ayuno como mínimo de seis horas. Les cumplimos el ayuno y le va a pedir a la cadena para ya pasar a la sala de operaciones porque el cirujano ya está acá. Ah, ¿verdad? Sí, ella se encuentra acá. Pues como ya tenemos toda su evaluación preparatoria y todo está dentro de los límites normales, después vamos a pasar a las operaciones. ¿Alguna duda que ustedes tengan? ¿Es de esto o lo vamos a pagar? Sí, 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 eso tiene que hacer con nosotros. ¿Vale? Es solo lo que ya está su procedimiento, ¿verdad? Sí, entonces ya después se lo pueden llevar a ustedes, no hay ningún problema. Ok. Entonces ya está terminado. Sí, ya está acá. ¿Cómo que se? Entonces, ¿alguna duda que ustedes tengan? ¿O qué ustedes tengan? No es necesario, pero me ayuda a un familiar, ¿está bien? ¿Qué tiene usted aquí? Mire, si usted quiere puede ver a un familiar acá, no hay ningún problema. Es que como mi mamá la operaba también, entonces no tengo. Ah, no, entonces no, no hay ningún problema. Ok, ya dice con la firma, pero ¿a qué ella puede? No, usted es a 25, usted es mayor de edad, entonces usted puede firmar. Ahí está. ¿Y los demás es tú? Es solo que nos dieron, pero... Porque si no lo tiene la doctora, porque si ya vimos yo, alguien como ese está dando bien desnormal. Sí, porque no mal es que como que... Entonces el expediente también ha quedado ya, porque eso fue lo que nos llevamos. Ah, lo mismo que doyera. Ahorita va a ver que la canalicen entonces y en otro vamos a pasar a la sala de educación. Si yo era que no he comido nada, ¿verdad? Ni un juguito, nada, nada, ni tomado agua. Ok. Tampoco he comido ni tomado nada. ¿Seguro? No he comido ni tomado nada. ¿Cómo? ¿Desde las dos de la mañana? Bueno, mañana hasta las 10, 16, 16, todas las... Ya vamos a 3 de ocho horas, aproximadamente. Ya he caído unas 11. 11, ¿no? Sí, 11 menos 10. Sí. Bueno, muchas gracias, Sobia. Muchas gracias, Sobia. Bueno, doña Esther. De una vez... ¿Cómo se siente? Ay, pues un poco nervioso. No. Sí, pero échele ganas porque ya el cirujano está y ahorita la van a canalizar para mientras va. Y ya luego, pues a lo que viene, ¿verdad? Que es a lo que venimos. Sí. Que primero Dios va a salir. Sí, claro. Primero Dios va a salir bien. Primero Dios va a salir bien. Confía en Dios que confiando en Dios todo lo puede. Sí, yo confío en Dios. Confío. Yo súper contento con la comunidad y siempre da un poquito así, ¿verdad? Ah, sí, yo no voy a pasar. Sí, yo voy a pasar a la cama. Sí. Yo voy a suspirar. Sí, yo voy a pasar al médico por acá. ¿El médico? Ah, sí, ya viene. Solo voy a ir a la policía. Ah, dice, no hay ahí. ¿Cómo se está dando un cáncer de siempre? Eh, ¿cómo lo vamos a dar? Pasemos a la habitación de usted, ¿cómo se sienta a la habitación de ahí? Ah, si son tres. Ajá, habitación de, por favor. No se sienta por. No se sienta por. Bueno. A ver si se deja grabar. No. ¿Te puedo grabar o no? Eh, mira, después de. Sí. O luego cuando el médico les explique sobre el resultado. Ah, vaya, porque después. Después. Va. Todo lo dejo por ahí, ¿verdad? El videíto y. O seguimos acá. Eh, ya la vamos a llevar a. Que la van a catalizar. Presión bien, 110. Vaya, doña Estera, hoy sí ya. 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 Sí, ya la hay que. Es que eso es lo que yo le decía a su mamá. El día, como ella dice, y aquí ahora vamos a operar, eso ya depende de ellos, acá adentro, porque esto ya es acá adentro. Como ella dice, y aquí ahora vamos a operar. Ah, sí. Ajá. Ustedes ya habían pasado en siquiera. Ah, sí. Ya, sí. Allá habíamos llamado a nosotros, de aquí vamos a venir, entonces ustedes actuaron. Sí. Así es como se trabaja. Sí, pues, eh, ¿qué le voy a decir yo? De aquí no me hagan dos de la tarde, está pesado, ¿eh? Por ahí va a estar. Ah, pero sí, ahorita me van a preparar. Te la van a estabilizar. Bueno, bien estable, pues, pero me imagino que todavía canalizarla. Para que ya pase ya directamente a lo que es la operación. Y esperemos en Dios. Y así, ¿verdad? Sí, nosotros siempre estaremos ahí al tanto. Y damos la información a todas las personas, ¿verdad? Que se preocupan por donde es que es. Y tal vez, y tal vez uno de estos videos ya va a ser el último video de cómo ella está con su parte. Sí, vamos a hacer ahí sí que nos pedimos. Ajá. Sí, yo le he hecho una persona de la persona. Una persona de que cuando está en el momento de la operación, ahorita bien, ya está en esa operación. Y fue por todas sus oraciones. Sí, muy agradecido con sus oraciones. Y ya después vamos a tener otro video, porque era con doña Esther sin su pancita. Dios primero, así va a ser. Así es. Vamos a esperar antes de que la venga en la cabeza. Sí, yo siempre me emociono cuando dan las noticias así. Igual a la de Mariela. Nos dieron una gran noticia y yo me quedé así hasta frío en su dorcito que me sale así. De la impresión, de lo bonito que son las cosas. Sí, 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 sí. Aquí la hay. Sí, sí. Está otra señora como que me hizo. Ay, qué precioso. Sí, mira. La que estaba de la salida. No, la que estaba parada. Sí, mire. También se tiene. Sí, sí. Bueno amigos, entonces nosotros seguimos ahorita. Ya solo vamos a esperar que la canalicen, ¿verdad? Y ella ya pasa para donde tiene que dirigirse. Entonces dejamos este video. Vamos a seguir con otro video ya cuando ella vaya más para adentro que para afuera. Ajá, entonces ahí les vamos a dejar el videíto y... Sí, 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 para que las personas que quieran suscribirse y que quieran todo y para la salida. Ya. Ya.